Muchísimas gracias, Julie, y muchísimas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes a todos. De Ucrania a Afganistán, de Yemen a Sudán y más recientemente en Gaza, los civiles siguen pagando el precio más alto cuando se ataca al sector sanitario. Para cualquier persona que ya ha visto las noticias en las últimas semanas, está claro que los ataques contra la atención sanitaria constituyen una grave amenaza para todos los que viven en zonas afectadas por conflictos. Los efectos de estos ataques sobre los trabajadores son devastadores. Los profesionales en los últimos años han puesto en marcha intervenciones sanitarias centradas en la protección para reducir el efecto de los ataques contra el sector sanitario. En esta sesión del día de hoy analizaremos algunas prácticas e intervenciones para reducir este tipo de violencia y el efecto de la violencia sobre las personas afectadas. Los profesionales de Siria, de Yemen, de Sudán del Sur y de Colombia compartirán sus experiencias con intervenciones que han apoyado la reducción de la violencia o han apoyado a las comunidades para hacer frente a las repercusiones de tales ataques. Hablarán de la colaboración entre los equipos de salud y protección y lo que se hace necesario para reducir y mitigar los efectos sobre el sector sanitario. Me complace presentar a la primera oradora, Samira Tika, co-directora del Grupo de Protección de Siria del IRC. compartirá con nosotros el tema de la protección de los civiles y las instalaciones sanitarias en zonas de conflicto, su alcance y el efecto sobre la atención sanitaria. Adelante, Samira. Muchísimas gracias, Jane, y muchas gracias a todos. Como todos sabemos, la protección de los civiles y los centros de salud en los conflictos armados constituye un aspecto fundamental del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario, específicamente en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, proporciona protecciones claras para el personal y vehículos médicos, a las instalaciones sanitarias y los pacientes durante conflictos armados. Esta protección también incluye el principio de distinción que exige que las partes de un conflicto distingan entre civiles y combatientes y entre objetivos militares e incluso los combatientes que ya no participan en las hostilidades tienen derecho a la atención de la salud en virtud del derecho internacional humanitario. Igualmente, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe cualquier ataque dirigido deliberadamente contra instalaciones de atención sanitaria y castiga que no se tomen medidas adecuadas para evitar la destrucción de instalaciones sanitarias. Todo esto es ilegal. El principio de distinción también aplica en este caso. El derecho internacional humanitario asigna la responsabilidad primordial de la protección de los civiles y la protección de los civiles al Estado o partido que controle el territorio en el que se encuentren los civiles. Esto también incluye a los actores no estatales a los grupos armados que controlan estas áreas. Es su responsabilidad y también la responsabilidad de quien sea que controle las zonas donde se encuentre la población civil. Igualmente, junto a todo esto tenemos la resolución 2286 de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad fue adoptado en 2016 y esta resolución condenó enérgicamente los ataques contra el personal a instalaciones médicos y pacientes en situación de conflicto armado. También esta resolución enfatiza la necesidad de respetar y proteger a todo este personal. Insta a todos los estados y partes en conflicto que desarrollen medidas eficaces para prevenir, abordar e investigar estos ataques. Sin embargo, como dijo la moderadora a pesar de todos estos marcos jurídicos y normas internacionales vemos que en la realidad estas leyes a veces se ignoran hemos visto un aumento en los ataques contra personas e infraestructuras como muy recientemente el mes pasado hemos visto el ataque a hospitales que han sido objetivo también escuelas o infraestructuras civiles y esto ha llevado a la pérdida de innumerables civiles y personal médico. Ya este año hemos visto por parte de la coalición para la salvaguardia de la salud en los conflictos más de 1.500 ataques contra el sector sanitario que ha matado a casi 300 trabajadores. Estoy segura de que esta cifra está subiendo incluso ahora mismo mientras voy hablando. Por lo general estos ataques incluyen obviamente la violencia directa en forma de bombardeos incursiones la retención de suministros médicos pero también a través de una interferencia no violencia como amenazas intimidación la detención de trabajadores sanitarios e interferencias con la atención médica también hemos visto el uso de instalaciones hospitalarias con fines militares y todo eso constituyen violaciones del derecho internacional humanitario las organizaciones la organización de la salud define este tipo de ataque como acto de violencia verbal o física que obstruya o amenace con la disponibilidad de prestación de servicios de atención médica durante emergencias y con el acceso de los pacientes a la atención médica por lo que vemos que el acceso también es un una de las cuestiones que se ve afectada por estos ataques algunos de los efectos sobre los ataques bien hay muchísimas dimensiones de estos ataques esto incluye por ejemplo efectos o repercusiones personales en los trabajadores muerte heridas desgaste angustio emocional y también para los pacientes pacientes pueden morir o resultar heridos sufrir intimidación a la hora de buscar atención también la destrucción de instalaciones sanitarias tiene graves repercusiones en los sistemas de salud y en la salud de las personas afectadas al reducir la disponibilidad accesibilidad y funcionalidad del sistema sanitario en el contexto en el que yo trabajo en Siria hemos visto estos ataques contra el sistema sanitario y son ataques que se han perpetuado durante años todo esto ha diezmado el sistema de salud y como resultado en muchas zonas del país los médicos han huido dejando el sistema incapaz de hacer frente a las necesidades médicas hemos también visto que muchas instalaciones médicas se han trasladado a otras zonas que son más están más alejadas de las zonas de conflicto sobre todo en las situaciones de conflictos prolongados la limitación del acceso para estas personas lo hemos visto en la parte noroccidental de Siria recientemente hubo un estudio que mostraba que las mujeres embarazadas decía que tenían que recorrer grandes distancias para poder recibir atención en otros casos hay personas que evitan ir a los centros de salud porque temen que esos lugares se han convertido en objetivo bélico porque ha ocurrido una y otra vez las mujeres embarazadas por ejemplo el informe de hecho fue uno de los hallazgos que vimos optan por la cesárea en vez de un parto natural porque no quieren pasar tanto tiempo ingresadas en los hospitales en general los estudios nos muestran que hay dificultad con las medidas de afrontamiento sobre todo en pacientes crónicos que necesitan atención constante por ejemplo para el cáncer o para la diálisis todos estos necesitan visitas frecuentes y evitan hacerlo y esto puede afectarles negativamente esto también ha llevado a un aumento en el índice de mortalidad que podía haberse prevenido de otra forma hemos visto que hay marcos jurídicos existen marcos jurídicos que muchas veces no se respetan y las repercusiones sobre la salud nos llega todo esto a pensar en cuáles son las mejores prácticas para poder proteger a las personas afectadas en situación de conflicto y mejorar la protección y los resultados en casos en los que los ataques sobre las instalaciones sanitarias tienen lugar y afectan a la población como sabemos la protección es fundamental para una respuesta sanitaria de calidad y una respuesta sanitaria de calidad contribuye a la consecución de los resultados de protección por tanto les voy a dar algunos ejemplos desde el mundo visto operativo de intervenciones y las sesiones siguientes nos centraremos en ellas de manera más detallada la concienciación y la incidencia es muy importante esto se ha realizado en distintas operaciones por actores sanitarios o de forma individual pero crear conciencia sobre todo esto puede tener un efecto en el ámbito internacional y local igualmente esto puede generar una presión sobre las partes en conflicto para que cumplan con sus obligaciones jurídicas y protejan a los civiles y las infraestructuras civiles y promuevan así una mayor rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional humanitario igualmente establecer o fortalecer los mecanismos existentes para documentar los ataques a las instalaciones hacer seguimiento de estos ataques y sobre el personal médico eso también es muy importante y se está utilizando ya un sistema para analizar la respuesta y para generar el apoyo a los esfuerzos en materia de atención sanitaria y sistema un ejemplo por ejemplo es el sistema de vigilancia de la OMS para los ataques a la atención de la salud en los conflictos también hemos visto que la capacitación de los trabajadores sanitarios y el personal podría ser útil a la hora de formarles sobre las normas sobre la protección de instalaciones sanitarias eso podría ayudar a evitar infracciones accidentales y garantizar el cumplimiento crítico las negociaciones humanitarias creo que también han demostrado ser eficaces pero esto por supuesto depende del contexto en el que se opere lo que sí está claro es que participar en negociaciones con las partes en conflicto nos ayuda a asegurar un compromiso de proteger las instalaciones sanitarios y garantizar acceso seguro al personal médico a la ayuda humanitaria esto ya lo hemos visto no solamente a la hora de proteger las instalaciones sino las escuelas colegios y otras infraestructuras civiles pero sobre sobre todo hospitales y escuelas y por tanto es aplicable a otros sectores la respuesta inmediata y la intervención a ser hecha de manera conjunta ayuda a reducir las barreras a las que se enfrentan las personas durante los conflictos armados esto podría incluir transferencias monetarias o tal vez costes transporte y como dije anteriormente y puede ayudar también a suministrar información para servicios alternativos en resumen estos son algunos de los ejemplos que hemos visto en distintos contextos en todo el mundo porque claro tenemos que referirnos a cada contexto específico y quién está en el control de los territorios y son los estados y estamos hablando de actores no estatales la capacidad en lo que se refiere al acceso los actores en el terreno etcétera y como dije también vamos a escuchar en los próximos minutos ejemplos de intervenciones sanitarias algunas prácticas prometedoras de Yemen Sudán del Sur y Colombia esperamos que estos ejemplos puedan brindar a los trabajadores sanitarios y de protección herramientas útiles o ideas interesantes para que puedan mitigar o reducir las repercusiones de los ataques sobre la población y sobre las infraestructuras sanitarias y con esto le doy la palabra de vuelta a Jane y les agradezco de nuevo por su tiempo y atención Muchísimas gracias Samina por proporcionarnos una información de contexto y por estos maravillosos ejemplos que has recabado con tu experiencia en Siria sobre la manera que los trabajadores de sanitarios y humanitarios pueden colaborar para hacer frente a estos temas ahora me complace presentarles a nuestros próximos oradores que nos hablarán de las mejores prácticas y sus opiniones desde la perspectiva en los grupos temáticos de protección y salud de Sudán del Sur Colombia y Yemen de Sudán del Sur tenemos al doctor Mukesh Kumman coordinador del grupo de salud tenemos a Shew coordinador técnico de salud de Sudán del Sur tenemos a James Key de UNIDOR también desde Colombia nos acompaña el doctor José de la ICRC y de Yemen nos acompaña el doctor Ozan comenzando con el equipo del Sudán del Sur doctor Mukesh Shew y James nos pueden ayudar a entender el contexto de Sudán del Sur y lo que han aprendido han aprendido de las respuestas muchísimas gracias Jen reciban una cálida bienvenida de mi parte de Sudán del Sur para nosotros la centralidad de la protección es sumamente importante en lo que estamos haciendo y como colaboramos con los actores del grupo temático de protección hoy me acompañan Shew y James Shew representa Shew y James representan a ONGs y yo represento el grupo temático y les hablaremos sobre cómo se lleva a cabo llevan a cabo las intervenciones de salud y de protección en Sudán del Sur a modo de información de fondo de contexto Sudán del Sur se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez más grave como resultado de una gran cantidad de factores muy complejos como años de conflicto violencia subnacional inseguridad alimentaria también la crisis climática y problemas de salud brotes de enfermedades con lo cual es un contexto muy complejo que debemos atajar desde diferentes en diferentes direcciones se calcula que el 76% de la población unos 9,4 millones de personas entre ellas 2,2 millones de mujeres 4,9 millones de niños y más de 330 mil refugiados necesitarán ayuda humanitaria en 2023 nosotros adoptamos un enfoque enfocado en tres áreas y abordamos el brote de enfermedades garantizamos también la colaboración y alianza con otros grupos temáticos y sectores que son muy muy importantes como MHPSS también los sobrevivientes y sobrevivientes las sobrevivientes de violencia de género también hacemos uso de clínicas móviles próxima diapositiva por favor ahora quiero comentarles sobre cómo colaboramos entre nosotros Shew compartirá con ustedes recomendaciones prácticas y James hablará sobre la perspectiva de cara al futuro adelante Shew muchísimas gracias Mukesh y gracias a Samira por proporcionar un poco de información de contexto sobre la situación en cuanto a los ataques al sistema sanitario es evidente que ningún médico o médica debe fallecer solo por tratar de ejercer su profesión esto es algo muy lamentable y también quiero decir que se ha realizado una gran entidad de investigación centrada en estos temas y en la protección y salvaguarda del personal sanitario así como el monitoreo de casos de violencia contra personal sanitario y estas son investigaciones también recientes por ejemplo este año hemos visto que de cada siete ataques al personal sanitario son datos de sudan del sur pero recientemente hemos visto que al menos 20 trabajadores de la salud fueron secuestrados 10 han sido asesinados en incidentes y eso tiene un gran impacto no solo en los proveedores de atención sanitaria sino también en los servicios y el público beneficiario de dichos servicios algunos escenarios clave de incidentes de violencia entre ellos incluyen un caso en el que un trabajador sanitario resultó gravemente herido entre otros miembros claves del personal y ese mismo año un miembro del personal de un centro sanitario fue asesinado también escuchamos de un médico que fue asesinado en sudan del sur también existen una gran cantidad de casos de ataques contra individuos trabajadores así como contra instalaciones sanitarias también problemas de saqueos y vandalismo y de instalaciones sanitarias y ataques directos a comunidades beneficiarios próxima diapositiva por favor entonces cuando hablamos sobre los ataques a la sanidad eso también implica consecuencias que pueden repercutir en la provisión de servicios sanitarios directamente pero también en la comunidad del personal y también en la respuesta de una manera más general una de las consecuencias de este tipo de ataques puede ser en la acción humanitaria cuando se ocurre un ataque a la sanidad el acceso se convierte en un problema esto conlleva a la suspensión de la provisión de servicios o el cierre de instalaciones sanitarias lo cual también repercuta directamente en la acción humanitaria en dichas comunidades también hemos visto que esos casos de ataques que repercuten en las instalaciones sanitarias que ya son limitadas y quedan distribuidas y el personal sanitario también resulta herido con lo cual deben ser evacuados de la zona y esto demuestra el enorme impacto que eso tiene en la provisión de servicios sanitarios los proveedores de atención sanitaria que deben estar ahí ayudando a la población beneficiaria pues ya no pueden estar y también hay unas consecuencias también psicológicas para el personal que ha sido objeto de estos ataques intencionados y que quizás no vuelve al trabajo y esto sí afecta aún más la provisión de servicios hemos visto una reducción en dicha previsión y como sabemos en Sudán del Sur existe una alta tasa de mortalidad materna y uno de los principales problemas en este contexto en el contexto de Sudán del Sur es que existen son muy limitadas la cantidad de instalaciones sanitarias que están disponibles y este tipo de ataques limitan aún más el acceso de mujeres a la salud lo que aumenta la probabilidad de partos en casa lo que conlleva un aumento de la mortalidad materna también vemos casos en los que se interrumpe la cadena de suministro en cuanto a insumos médicos repercute de forma directa en los servicios humanitarios en Sudán del Sur próxima diapositiva entonces dado este contexto cuáles son nuestras recomendaciones como mencionamos anteriormente lo que lo vemos desde tres dimensiones por una parte lo vemos como organizaciones con nuestros socios a la hora de aplicar respuestas en Sudán del Sur sabemos que es necesario mejorar la infraestructura física de nuestros puntos de servicio incluyendo el vallado o cercado de perímetros también mejora de la seguridad a fin de mejorar la confianza en caso del público en caso de ataque también utilizar mecanismos de alerta temprana mediante la colaboración de la comunidad gobierno y comunidad entre agencias a fin de recibir la información adecuada y poder tomar medidas lo antes es posible también fortalecer y mejorar los mecanismos de retroalimentación y comentarios con pacientes con sus familiares porque todavía queda mucho para hacer para recibir la información correcta y adecuada sobre los servicios proporcionados y poder identificar cualquier problemática que sea necesario abordar de forma puntual también el uso de los mecanismos existentes de supervisión y notificación elaboración de informes en cuanto a la situación de ataques a la asistencia sanitaria para reforzar los esfuerzos de rendición de cuentas y esto mediante los mecanismos de notificación de la OMS y otras organizaciones la otra perspectiva desde la que analizamos las recomendaciones es desde la perspectiva de los donantes porque es necesario contar con el apoyo de financiación suficiente para satisfacer las necesidades sanitarias identificadas también se necesita defensa y promoción de la seguridad de los bienes trabajadores de sistemas humanitarios y sanitarios porque muchos de los ataques no son reportados no son comunicados ni quedan registrados es necesario contar con una gran cantidad de promoción y defensa en torno a este tema la tercera dimensión es la de los gobiernos y aquí el marco jurídico se debe contar como marco jurídico y de rendición de cuentas para proteger a los trabajadores y trabajadoras los activos y los sistemas sanitarios porque como personal sanitario estamos ahí para respaldar a un sistema para proporcionar un servicio y garantizar que podamos evitar una mayor cantidad de muertes lesiones y consecuencias futuras también es importante contar con el apoyo de gobiernos en cuanto a la consulta y sensibilización de las partes interesadas sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas porque las personas deben de rendir cuentas por sus acciones y esto debe hacerse de la forma correcta y eso es lo que lo que desde la plataforma humanitaria en Sudán del Sur es lo que estamos diseminando como prioridades ahora voy a ceder la palabra a mi compañero James que nos hablará sobre estos temas y algunas lecciones aprendidas en más detalle adelante James muchísimas gracias y a los compañeros y compañeras que nos acompañan hoy yo soy James soy director ejecutivo de Unidor y es un placer ver a Eva conectada aquí conectada y ver a otros colegas compañeros compañeras que conozco yo hablaré también sobre algunas recomendaciones que se han identificado pero comenzaré con las lecciones aprendidas a lo largo de este proceso pero es importante entender que todas las personas aquí presentes que como resultado de este conflicto y otros conflictos los gobiernos el gobierno de Sudán del Sur ha asumido liderazgo y se ha implicado en estos problemas en el caso de secuestros de ataques de personal contra personal sanitario es algo que hemos visto hemos contado con el apoyo del gobierno otra lección aprendida es que se han formado una gran cantidad de alianzas entre ONGs nacionales internacionales agencias de la UNU MSF ICRC y otras y aquí estos actores están trabajando de la mano unos con otros para hacer frente a estos desafíos otra lección aprendida tiene que ver con el nivel de compromiso y la participación en Sudán del Sur los grupos temáticos o clusters están asociados o han formado alianzas con otros socios locales entonces es necesario contar con un compromiso una comunicación constante con las partes interesadas incluyendo las comunidades y los donantes y garantizar que las personas reciban información con regularidad también otra lección es la integración y transversalidad de los grupos temáticos tanto interna como externa como transversal porque los clusters son los que trabajan de manera más cercana con los socios implementadores quienes a su vez trabajan con las comunidades entonces es necesario garantizar la transmisión de información a nivel interno externo entre los socios a nivel nacional agencias de la ONU a nivel internacional para garantizar la continuidad de los servicios con la ayuda de consorcios y los respectivos socios pero evidentemente hay muchas otras lecciones que hemos aprendido pero por cuestiones de tiempo solo las hemos resumido en estas cuatro lecciones muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Mukesh Shew y James de Sudán del Sur por esos maravillosos ejemplos que nos han proporcionado ahora vamos a pasar a Latinoamérica donde nos acompaña el doctor José del ICRC de Colombia doctor José podría por favor explicarnos la manera en que el ICRC está implementando intervenciones para reducir el impacto de los ataques en personal sanitario sí muchísimas gracias trataré de hacerlo mejor que pueda con los 10 minutos disponibles buenos días buenas tardes buenas noches a todos y a todas quiero agradecer la invitación a participar en este foro como representante del comité internacional de la cruz roja próxima diapositiva por favor Colombia es un país de biodiversidad y de diversidad una mayor diversidad también existen también zonas de conflictos que están siendo controladas por los grupos armados y esto ha dado como resultado una crisis humanitaria que es evidente y hay unas 10 millones de personas que están experimentando una situación de necesidad en Colombia Colombia está entre el primero y el segundo lugar entre los países con minas con víctimas por minas terrestres y esta situación ha dado lugar a otras situaciones como un ha desarrollado un modelo normativo altamente desarrollado para la protección de la atención sanitaria que se llama misión médica y este es un conflicto complejo porque se han identificado diferentes grupos armados en Colombia FARC guerrillas pero existe también el crimen organizado como resultado de Pablo Escobar también otras pandillas y esto todo afecta al sistema sanitario y al personal sanitario y como pueden ver desde 2018 a 2022 hemos visto un aumento en el número de ataques y también de homicidios registrados como parte del sistema de información que ha aumentado de 101 en 2018 a 553 en 2021 y el personal que trabaja en las zonas afectadas por conflictos sabemos que todos los sistemas de transmisión de información son deficientes porque no reflejan las cifras reales y solo se reportan y se comunican los eventos más graves o significativos pero muchos de estos eventos no quedan registrados hay agresiones físicas agresiones verbales también hay comunidades armadas que atacan a personal sanitario hay pandillas de crimen delito organizado que participan en actividades de extorsión intimidación etcétera y muchos grupos armados también secuestran a personal sanitario para llevarlos a zonas alejadas para que presten servicios a sus miembros el CICR desde 1996 ha trabajado con la Cruz Roja y ministerios en Colombia y desglosando para entender esta problemática y para desarrollar también unas normas tanto internas como externas interministeriales con la la policía y otras instituciones civiles y esto se realizaba realizamos reacciones mensuales tras la COVID esto ha afectado la regularidad de las reuniones pero estas reuniones se realizan a fin de comunicar información e incidencias de estos casos impactos de intervenciones pero como no tenemos acceso a datos precisos pues la respuesta no se puede ajustar a la situación de cada región pero también estamos utilizando un enfoque desde múltiplicas direcciones en cuanto a la protección y el marco jurídico y nuestros compañeros también que trabajan con las fuerzas armadas y estamos trabajando en intervenciones que se centran primero en los actores armados para interactuar con ellos y reducir sus acciones eso se debe adaptar la normativa al nuevo contexto en tercer lugar trabajaremos en las áreas de conflicto en primer lugar para la identificación y el apoyo específico de incidentes y también tenemos un programa de salud mental para ayudar a los que ayudan que busca no solamente proporcionar apoyo psicológico sino también el desarrollo de resiliencias mental también tenemos capacitación en gestión de seguridad estamos cediendo digamos las organizaciones humanitarias formación para que ellos puedan ser más resilientes en tercer lugar tenemos algunas intervenciones como se dijo anteriormente sobre las infraestructuras como tal las infraestructuras físicas e intervenciones en el ámbito comunitario que se centran en la difusión de información y que también han ayudado a reducir las agresiones por parte de la comunidad hacia las asesinaciones políticas creo que puede ser algo políticamente incorrecto pero a veces tenemos comunidades que agreden a las instalaciones y entonces hemos creado una serie de interacciones por ejemplo de forma además muy exitosa y espero tener tiempo para decir lo siguiente la cuestión es el trabajo la participación con los grupos armados en primer lugar el CRC según su propia naturaleza y mandato sostiene un diálogo sostenido con los grupos no armados y los grupos estatales hoy en Colombia esto el CRC está insertado en cualquier espacio de diálogo las violaciones específicas de las normativas o acontecimientos en el sector médico se debaten de manera privada con los autores de estos ataques sean quienes sean y se promueve la mejora de la situación además de todo esto el CRC ha invitado a las fuerzas estatales sobre todo la policía al curso sobre el derecho internacional humanitario para darles también todas las herramientas que necesitan lo mismo que formación de una naturaleza de un ámbito más humano y más cercano hacemos una presentación de hora y media sobre la protección del sector sanitario desde el punto de vista sanitario a todas las policías desde las distintas jerarquías del cuerpo policial y también ofrecemos protección para los grupos no no estatales y como digo también con la policía pero probablemente esto tal vez se inserta dentro de la visión convencional de lo que debe hacer pero creía tener algo distinto desde una perspectiva distinta esto es la consideración de cómo el acceso a la salud de cómo los grupos armados y los no armados porque los heridos de cada de cada parte en conflicto afectan el funcionamiento y el acceso a la salud de los civiles hablamos de los miembros de la guerrilla de los policías personas que necesitan atención sanitaria como resultado de su participación en el conflicto pero otros que ya no están combatiendo porque están heridos y trabajamos entonces en este programa para reducir la presión sobre el sistema sanitario pero también hemos iniciado la organización de una normativa de escala nacional también en el ámbito local de una manera muy pragmática mediante mediación sentarnos con las autoridades militares las autoridades sanitarias los gestores de los hospitales para preparar planes de contingencia para posibles acontecimientos de transporte de heridos digamos del conflicto de una parte y de la otra supongamos traer un policía a una zona donde estén rigiendo los actores no estatales estamos intentando cambiar las cosas para que esto no suponga ningún problema para estas personas para ello creamos estos planes de contingencia apoyados en normativa y con la ayuda del ministerio de sanidad y el ministerio de defensa con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro la vida de estas personas heridas creo que con esto creo que esto sería entregado mi presentación tarde pero bueno esto es simplemente para explicar el borrador con esto creo que ya he acabado mi presentación espero que haya sido claro también hay unas recomendaciones Colombia tiene una situación bastante peculiar es un sistema funcional pero donde hay digamos porciones de tierra donde rigen actores estatales y no estatales y entonces la lección aprendida para mí el caso de Colombia y esto lo comparto con ustedes en Somalia Gemini y otras partes del mundo hay una cuestión de sentido común es importante que los programas y las intervenciones deben adaptarse a cada entorno y a cada conflicto incluso dentro de Colombia en distintos contextos no podemos importar las maneras en las que trabajamos en Chocco que se funciona de una manera o la forma que trabajamos en Catatumbo que es una forma más estructurada en materia de desarrollo esa sería mi recomendación es imperativo adaptar las intervenciones la idea de compartir estas prácticas no se debería considerar como un plan que se debe seguir a ciega sino como una fuente de inspiración ahora bien analizando Colombia y las responsabilidades estatales donde el Estado no sea un Estado fallido son responsables de dar o implantar iniciativas y responsables por garantizar el acceso a los comunitarios son signatarios de la Convención de Ginebra siguen las normas del derecho internacional humanitario se rigen por normativas internacionales y estamos luchando en Colombia de manera muy importante porque en porque en Colombia está la cuestión de que algunas zonas están en conflictos y otras no por lo tanto el derecho aplica en unas partes y en otras no y no hay necesidad de acudir al derecho internacional humanitario para proteger el sector sanitario esto es algo muy importante y luego en donde los Estados participan deberían recibir el apoyo y deberían coordinarse de forma importante señor José perdón si si puede terminar 30 segundos para acabar por favor solamente dos recomendaciones más la tercera recomendación la belleza de la coordinación que no pude explicar de los estados estatales y de otras instituciones el trabajo del CRC con el Ministerio de Salud esto ha llevado dos años para poder materializarse este tiempo no debería desanimar nadie de empezar ¿por qué no empezar ahora? incluso si se materializa en 10 años merece la pena empezar a hablar con las distintas partes del principio y la última recomendación quienes tienen las armas son actores principales y son responsables no son los únicos pero resulta necesario interactuar con ellos y el derecho internacional humanitario convencional es la única manera como proveedores sanitarios tenemos obligación de analizar otros enfoques esto es para los portadores de las armas me refiero tanto a los actores estatales y no estatales todos juntos deberíamos trabajar porque tenemos un papel importante que desempeñar en la protección de las personas y con esto termino y muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias esto ha sido muy interesante gracias doctor José y nuestro último orador viene de Yemen doctor Ozan es un experto en salud pública de la OMS no sé si nos pudiera explicar qué está haciendo la OMS en Yemen para reducir los ataques y si tiene cualquier recomendación sobre estas intervenciones adelante por favor cuando quieras muchísimas gracias y buenas tardes a todo el mundo hoy les hablaré las experiencias de Yemen sobre planificación de plan la planificación de contingencia la mayoría de nosotros sabe que Yemen se enfrenta a una guerra civil desde 2015 con actores no estatales que se han hecho con distintas partes o regiones del país esto ha traído como consecuencia el desplazamiento de personas enfermedades lesiones heridas y en esta diapositiva pueden ver el nivel de funcionalidad de las instalaciones sanitarios además de la población en situación de necesidad y los desplazados internos siguiente diapositiva los ataques sobre digamos el sistema de vigilancia de los ataques sobre las instalaciones sanitarias que se materializaron en la resolución 6520 habla de crear un sistema de vigilancia como mecanismo para recopilar datos sobre los ataques en 19 países y debo decir que esto no se utiliza para el propósito de rendir cuentas siguiente diapositiva en Yemen los ataques a las instalaciones sanitarias tienen un efecto traumático la mayoría como pueden ver en la diapositiva implican el uso de armas pesadas y el ataque a las instalaciones y además las muertes y lesiones directas que causa estos ataques también privan comunidades enteras del acceso a los sistemas sanitarios en el medio y largo plazo siguiente diapositiva aquí entraremos directamente a la práctica la planificación o la elaboración de planes de contingencia busca proteger el acceso a los servicios de atención sanitaria durante los conflictos y el plan de contingencia que activamos durante la prolongación del conflicto en la zona occidental de Yemen buscaba transferir trasladar los hospitales de primera línea hospitales de segunda línea para garantizar el acceso a los servicios sanitarios para quienes lo necesitan siguiente diapositiva por favor que se hizo entonces nos coordinamos con los socios sanitarios creamos estos hospitales con todos los servicios y suministros necesarios y además lo que me gustaría decir aquí es que esta no es una medida preventiva sino es una medida de mitigación que se activa cuando los hospitales de primera línea se ven expuestos a amenazas en el ámbito de la seguridad siguiente diapositiva el resultado de este plan fue que los tres hospitales de segunda línea se prepararon y siguen en estado de alerta en caso de que los hospitales de primera línea se vean expuestos como dije antes a cualquier tipo de ataque o amenaza contra la seguridad también la prestación continuada de servicios sanitarios se mantiene en Haya y en Hodeita a pesar del conflicto armado y el último resultado es que la planificación de contingencia sanitaria se convirtió en una práctica generalizada en Yemen siguiente diapositiva los desafíos principales a la hora de ejecutar estas prácticas incluyen la dificultad para encontrar personal sanitario dispuesto a trabajar en las instalaciones de primera línea también la escasez de financiación además de todo ello la poca disponibilidad de suministros puede dificultar el acceso a la salud sobre todo en los mercados locales ahora quiero entrar a las lecciones aprendidas de esta experiencia siempre debemos pensar que nuestros planes deben basarse en un conocimiento profundo de la dinámica del conflicto local y la coordinación con los sociosanitarios todo esto se debe producir antes de la propia planificación y la última diapositiva por favor nuestros próximos pasos bueno en el futuro nos gustaría mejorar y esperar una mayor colaboración entre los grupos temáticos de protección y de salud en el ámbito nacional ya que esto mejorará sin duda los esfuerzos para mitigar los ataques y mantener la práctica de la profesión sanitaria de la asistencia sanitaria en medios de conflicto esto es todo lo que tenía que decir colegas muchísimas gracias muchísimas gracias doctor ozan desde yemen y también muchísimas gracias al resto de panelistas por compartir sus prácticas y algunas de las formas innovadores a las que se están enfrentando a esto resulta increíble ver esta colaboración tan fuerte está claro que tenemos que hacer más como actores sanitarios ahora queremos escuchar al público qué más podemos hacer tenemos participantes tenemos la opción de participar en el Mentimeter donde pueden escribir sus objetivos existen otros ejemplos sobre cómo las intervenciones sanitarias centradas en la protección han evitado o reducido el daño a los civiles y si es el caso ¿quién? ¿qué? ¿cuándo? y en segundo lugar ¿cómo puede ayudar la comunidad internacional a los actores humanitarios y proteger las infraestructuras sanitarias? vamos a darles unos minutos y reuniremos de nuevo con los panelistas y una vez más si tienen una pregunta para los oradores por favor formularse en el panel de preguntas y respuestas y los compartiremos con ellos en unos minutos así que les doy cinco minutos para responder a las preguntas en el Mentimeter y volveremos gracias muchísimas gracias por sus respuestas ahora me gustaría invitar a nuestros panelistas a fin de debatir un poco algunas de las respuestas que hemos recibido a través del Mentimeter me complace dar la bienvenida de vuelta al doctor Moukès Shehu James al doctor Ozan y al doctor José la primera pregunta que quiero plantearles que plantearle al equipo de Sudán del Sur es de qué manera podríamos ampliar la escala de las intervenciones sanitarias en momentos de conflicto y cómo podemos prepararnos para ello por favor les agradezco que limiten su respuesta a un plazo de dos minutos para que todos tengamos la oportunidad de hablar doctor Moukès comenzamos con usted bueno la comunidad está en el centro de todo lo que hacemos en en el caso de Sudán del Sur es sumamente importante garantizar la sensibilización sobre los desafíos y nuestras limitaciones de cara a la comunidad esto nos ayudará a preparar a las comunidades para que acepten nuestras limitaciones y los retos son los que nos enfrentamos en segundo lugar con relación a los proveedores de servicios sanitarios y en muchos casos este personal sanitario proviene de esas mismas comunidades entonces son parte del sector sanitario y parte de las comunidades con lo cual pueden hacer de puente entre las dos partes y esto puede ayudar a garantizar la confianza de la comunidad en la atención sanitaria y también ayudar pueden ayudar a identificar alertas tempranas y estas alertas tempranas permiten garantizar que contemos con planes de contingencia y financiación para respuestas gracias si quiero hacer un comentario sobre lo que acaba de comentar el doctor Mukesh la sensibilización ha demostrado ser una iniciativa efectiva es necesario seguir mejorando la concienciación también el proceso de desarrollo de la paz es importante porque entendemos lo delicado de la situación de sudán donde en nuestro contexto también hay una diversidad de creencias y elementos culturales que están desarticulados del sistema jurídico por lo cual es necesario aumentar la sensibilización a nivel de las comunidades garantizar la participación de las comunidades trabajar con ellas para tomar en serio sus comentarios entenderlos identificar cuáles son las razones o los rumores para tratar de conseguir la mejor manera de hacerles frente esto puede ayudarnos a evitar ataques también responsabilidad garantizar que la comunidad se responsabilice por los servicios que les proporcionamos y que vean los servicios que les proporcionamos como sus servicios no solo somos proveedores de un servicio a fin de que nosotros estamos ahí para garantizar que puedan tener acceso a dichos servicios gracias yo solo para añadir unos comentarios me parece que también es importante en el contexto de Sudán del Sur es contar con garantizar la participación de los y las jóvenes porque son es este grupo de jóvenes quienes llevan a cabo o dan lugar a mucha de la destrucción que hemos visto entonces la participación juvenil es algo positivo y también la participación de mujeres porque las mujeres representan la mayoría de la población civil en Sudán del Sur ya que muchos hombres han fallecido durante la guerra y ellas pueden asesorar a sus maridos y aconsejarles que no cometan asesinatos o participen en destrucción y como trabajadores humanitarios debemos informar también a las comunidades sobre las distintas etapas de la planificación y de nuestro trabajo para que también participen en la protección de las instalaciones muchísimas gracias con relación al equipo de Siria Samiria y quizás el doctor Osan con el contexto de Yemen en su contexto que necesitan los actores sanitarios y de protección para trabajar para colaborar de una manera más eficaz Samiria comenzaremos con usted el caso de Siria es un contexto también muy complejo difiere dependiendo de la región del país pero de manera general la inversión en un enfoque integrado en cuanto a protección y sanidad salud puede ser positivo también clínicas móviles que proporcionen servicios sanitarios y de protección podría ser una alternativa no invertir más en esto también contamos con centros sanitarios primarios que son lugares seguros donde se proporcionan diversos servicios incluyendo servicios sanitarios entonces podríamos invertir más en estos centros de atención primaria para proporcionar servicios de apoyo psicosocial también campañas de sensibilización desarrollo de capacidades e intervenciones jurídicas que también es algo muy importante y esto me lleva al próximo punto que la manera en que pueden colaborar los grupos de salud y de protección es garantizar el acceso de desplazados internos que actualmente viven en campamentos que no se les permite salir de los campamentos y que requieran atención sanitaria pero no pueden salir porque no cuentan con documentación o por cualquier otra razón aquí los actores de protección pueden colaborar con actores sanitarios a fin de facilitar el acceso a documentos también participar en negociaciones y gestionar temas de transporte y acceso asimismo se mencionó con relación al tema de las negociaciones humanitarias me parece que este es importante invertir en esta área y también y también el programa de protección de población civil con que están llevando a cabo muchas organizaciones entonces tratar de respaldar esas intervenciones en este contexto muchísimas gracias Samira doctor Ozan quiere añadir algo sí gracias y lo voy a responder desde una perspectiva desde un nivel más estratégico tanto la esfera de protección y de salud pueden realizar una evaluación conjunta de los riesgos a fin de identificar un panorama general sobre todo en estos países que están experimentando emergencias además de la planificación integrada y programación integrada así como estrategias multisectoriales como el desarrollo de indicadores conjuntos o el desarrollo conjunto de indicadores la manera en que se comparte la información de estos análisis de protección y de situación y la actualización de los mismos estas son herramientas que nos podrían ayudar a mejorar la colaboración y cooperación entre los sectores también me parece que sería positivo que ambos sectores desarrollaran propuestas integradas para solicitar financiación aquí en Yemen recientemente ocurrió algo similar donde el sector sanitario y de protección desarrollaron trabajaron en una propuesta centrada en el tema de la protección contra riesgos de minas terrestres estas son algunas ideas que hemos comenzado a llevar a cabo a nivel estratégico con la colaboración de ambos sectores y otros actores muchísimas gracias muchísimas gracias doctor jose tenemos una pregunta que hemos recibido aquí para usted ¿cuáles son algunos de los principales desafíos a la hora de hablar a abordar a grupos no estatales armados y como que pueda resultar útil para garantizar el cumplimiento de la normativa y el derecho internacional de derechos humanos su micrófono está silenciado doctor jose lo siento sí la comunicación con estos grupos es como la comunicación con cualquier otro interlocutor aunque un poco más difícil sabemos que el abordar comunicaciones con ministros ministras y otros actores hacemos lo mejor para convencerles pues lo mismo ocurre con los grupos no estatales armados porque existe una gran diversidad de grupos unos altamente militantes y también hay grupos quizás más abiertos a un diálogo hay grupos que son completamente criminales entonces esto complica el tema de la comunicación también vi que antes se preguntaba si deberíamos hacer una promoción contra los ataques contra el personal sanitario porque es una violación del derecho internacional de derechos humanos bueno sí a ver esto resulta útil pero no podemos basarlo solo en que esto debe debe ponerse fin a esto porque implica una violación al derecho internacional de derechos humanos sino también porque es que aumenta la cantidad de muertes y perjuicios en estos casos de conflicto hay casos muy extremos y no tenemos una varita mágica para implementar una iniciativa que funcione en todos los contextos pues tenemos grupos con los que resulta más difícil debatir nuestra experiencia aquí sobre el terreno en Colombia hemos contado con una actitud diplomática a fin de iniciar el diálogo primero y después introducir pasar a otras etapas porque aquí en Colombia también tenemos una situación privilegiada que ha sido el resultado del proceso de paz ya se han creado algunos puentes hay una posibilidad de diálogo entonces hay que insistir tanto desde la perspectiva del argumento legal o jurídico y el argumento humano y humanitario no podemos solo basarnos en la ley y hay que utilizar argumentos humanitarios convincentes en cuanto a la protección del personal sanitario sobre la última pregunta entre la coordinación entre el grupo temático de protección y de salud quiero compartir con ustedes la experiencia del CICR yo por más de 20 años trabajé con MSF y de ahí pasé a trabajar con el CICR y uno se centraba bueno mi trabajo con MSF se centraba en el área sanitaria y ahora es protección y vemos que por ejemplo hay instituciones que deben aumentar la tasa de vacunación de niños entonces que nos vamos a centrar en el enfoque que utilizamos para las campañas de vacunación va a ser diferente al enfoque que se utiliza desde una perspectiva de protección aquí las prioridades dependiendo del área desde donde se observe son diferentes y en ocasiones resulta difícil utilizar nuestras destrezas para apoyar enfoques de protección o de sanitarios y entonces hay enfoques diferentes que se solapan en ocasiones son similares pero no son lo mismo entonces necesitamos apoyar la protección con la ayuda de activistas sanitarios y garantizar que las destrezas sean disponibles tanto para la protección como para la salud gracias hay otra pregunta que hemos recibido sobre las negociaciones con también necesitamos medidas para protección y para perdón cuál es la pregunta que no la entendí muy bien quiero responder a las preguntas en texto o cómo cómo funciona no la pregunta tenía que ver con las negociaciones un colega preguntó si sus negociaciones son para que las poblaciones accedan al sistema sanitario o para que respeten los actores normados a las instalaciones es una pregunta muy interesante porque hemos tenido este debate dentro del CICR cuando analizamos el espectro de violencia en el sector médico vemos que hay algunas violaciones que tienen que ver con el acceso al servicio y otros que son a los instalaciones estrictamente el CICR se quiere centrar en las violaciones al derecho internacional humanitario la protección de la población civil a través del CICR se centra en el acceso a los servicios sanitarios por parte de las poblaciones que tienen están en situación de conflicto independientemente de quién infliga la violencia la doctrina hoy en el CICR es que cualquier interrupción al servicio de salud que impida el acceso a la salud de las poblaciones nosotros estaremos allí trabajamos en las interrupciones al servicio sanitario interrupciones que pueden venir por parte de comunidades violentas de grupos no armados o de actores armados u oficiales el enfoque del CICR es asegurarse de que el acceso se garantice tenemos una reputación un poco deficiente porque estamos porque se nos dice que solo nos centramos en zonas de conflicto y no en los problemas generales nos centramos en áreas y hacemos lo mejor que podamos para garantizar este acceso sanitario yo creo que es una que esto tiene también que ir acompañado de una serie de herramientas como la capacitación y la resiliencia muchísimas gracias por sus impresiones doctor José Bastos creo que estamos acercándonos al final y querría agradecer a todos y a todas por su participación por acompañarnos en esta sesión tan importante querría agradecer también a todos los panelistas por un debate tan enriquecedor creo que la sesión del día de hoy y en los recientes ataques en crisis como en Gaza y Ucrania ponen de manifiesto lo que sucede cuando se ataca al sector de la salud en un conflicto armado el personal sanitario arriesga sus vidas cada día para brindar apoyo a menudo a un coste muy alto para su salud mental los pacientes a menudo heridos mueren durante estos ataques y no pueden acceder a una atención médica que les salvaría la vida cuando se suspenden los servicios las comunidades no pueden acceder a estos servicios y no pueden confiar en poder acudir al hospital o dar a luz o llevar a sus hijos a vacunarse de forma segura esto es una cuestión muy importante y de alcance internacional la mayoría de estos ataques de hecho ocurren más allá de los titulares no escuchamos mucho al respecto el año pasado al menos 35 trabajadores de la salud fueron secuestrados en Camerún en la República Democrática del Congo más de 20 hospitales fueron incendiados en apenas 12 meses y en Myanmar muchos ataques directos tuvieron lugar desde febrero de 2021 lo mismo que en Ucrania ¿quién es responsable de todo esto? bueno esto es responsabilidad de los gobiernos ellos deben proporcionar un acceso seguro y rápido a la atención sanitaria y garantizar la protección de dicha atención los actores no estatales igualmente son responsables de proporcionar acceso seguro a las comunidades bajo su control todas las partes del conflicto deben garantizar la protección y el acceso seguro a la atención sanitaria casi todos los países del mundo han respaldado el derecho a la salud y esto quiere decir que los gobiernos son responsables de poner la atención sanitaria al servicio y al alcance de todos los sectores y las poblaciones incluidas las personas con discapacidad y los grupos vulnerables hace más de siete años el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución 2286 que insta a una mayor protección de la atención sanitaria en conflictos armados ha llegado el momento de que los estados reafirmen estos compromisos con acciones prácticas ha llegado el momento de que reafirmen su compromiso incluso en conflictos armados porque todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos que dicta que el personal sanitario los pacientes los vehículos médicos y las instalaciones sanitarias deben protegerse bien ¿cuál es nuestro papel como actores humanitarios? está claro que no todos los gobiernos y agentes armados pueden o quieren cumplir con el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de derechos humanos en algunas situaciones las comunidades han desempeñado un papel clave para garantizar la protección de la atención sanitaria lo hicimos que las redes sociales y los actores locales en muchos casos muchos actores han dado un paso al frente para apoyar a las capacidades locales y nacionales la OMS a través de su iniciativa sobre ataques a los centros de atención ha establecido un sistema para vigilar y responder a los ataques como nos lo ha comentado el doctor Ozan el grupo de salud coordina la respuesta y la promoción a nivel local con los actores de primera línea y los derechos humanos como ilustra el grupo de salud en Sudán del Sur la coalición para salvaguardar la atención de salud en los conflictos reúne actores de la sociedad civil para compartir datos proporcionar análisis y abogar por el plan las organizaciones humanitarias de salud como el IRC negocian a diario con las comunidades y los actores no estatales para garantizar un acceso seguro a las comunidades a la atención sanitaria pero esto no siempre es suficiente esta colaboración no puede abordarse de manera individual exige una estrecha colaboración entre los equipos de salud y de protección el marco operativo conjunto establecido por el grupo temático de salud y protección es un ejemplo de una iniciativa que puede utilizarse en este sentido hoy hemos escuchado algunos buenos ejemplos de Sudán del Sur Yemen y Colombia sin embargo los distintos oradores han destacado los desafíos y lo que debe hacerse con urgencia para hacer frente a estos problemas esto es un análisis conjunto por parte de los actores sanitarios para entender los problemas realizar intercambios entre los actores sanitarios y de la protección para aumentar la concienciación sobre objetivos comunes la colaboración para la acción y respuesta conjunta y aumento de los recursos para poner fin a la violencia e implantar intervenciones para reducir mucha violencia los ataques a la atención sanitaria son un problema de protección que requiere medidas a todos los niveles desde el local hasta el mundial y en todos los sectores de forma transversal espero que estas sesiones nos hayan acercado una vez más a trabajar mejor juntos para proteger a la población civil gracias por unirse a nosotros y esperamos poder continuar con esta conversación muchísimas gracias gracias y y y Gracias por ver el video.